¡Hola amigos! Reciban el saludo cordial de tu amigo de siempre, Cristian de los Andes y los gigantes del Perú. Que este 27 de agosto estaremos presentes en el centro poblado de Guaymish para cantar mis canciones de hoy, mañana y siempre. Gracias a las autoridades de Guaymish. ¡Ahí nos vemos! ¡Cuíganse! ¡Chaocito!